Música Buenas noches, esto es Punto de Vista como cada semana a través de Eco Televisión ingresamos a sus hogares y hoy queremos, no podemos dejar de lado lo ocurrido esta semana en Ica lamentablemente el incendio que se produjera justo a pocas horas de haber salido la procesión del señor Buri generó la muerte las tres familiares, dos de ellos hermanos y uno de 8 años y el mayor de 23 que son los hermanos nosotros conocimos al joven de 23 años porque él es estudiante del instituto canadiense se venía ya casi terminando la carrera para chef, alguna vez le pedimos un servicio y estaba haciendo sus prácticas en el Hotel Las Dunas porque era uno de los jóvenes más destacados de la escuela chef del peruano canadiense y la adolescente de 14 años ¿Qué llevó? Son muchas las hipótesis Lo concreto es que se puso en evidencia el tema de la capacidad de respuesta a nivel de autoridades defensa civil, policía nacional, la compañía de bomberos, población saturada, vías, no había no hubo vías alternas para que puedan auxiliarse y trasladarse el desplazamiento de los vehículos ambulantes que habían tomado las calles, en fin creo que esto es una lección que nos deja lamentablemente pese a estos tres muertos pero creo que esto tendría que ser una reflexión que debe provocar acciones conjuntas más que ver culpables aquí hay que mirar las responsabilidades compartidas según los marcos normativos y uno de ellos tiene que ver justamente también con la responsabilidad que tiene la misma población y la ciudadanía teniendo en cuenta que ese tipo de actividades religiosas generan todo una complicación a nivel de la ciudad cambia la rutina, el desplazamiento y el ordenamiento territorial de nuestra ciudad luego de este comentario quiero mencionar que a lo largo del programa vamos a revisar un debate bastante interesante que se diera con el doctor Ronald Gamarra ex procurador y ex secretario ejecutivo de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos con nada menos que Rafael Rey a propósito del caso del indulto y que se viene presionando y se viene dando mucho que hablar y finalmente vamos a reprisar también lo que fue la clausura para estos 46 comunicadores y periodistas de la región en un diplomado que llevó la Universidad Católica muy emotivo después de 5 meses, 400 horas de trabajo pero que ahora le queda a los comunicadores y a los periodistas de la región ICA una agenda, un reto de decir si es que hay comunicación para el desarrollo o vamos a seguir de manera superficial abordando temas y escándalo en lo mediático iniciamos el programa, tenemos el gusto, hemos aprovechado su presencia acá del sociólogo profesor Eduardo Cáceres él ha sido muchas veces, ha estado aquí en foros abiertos lo hemos entrevistado varias veces para nuestros programas de radio y televisión después de muchos años como nos decía, está acá con nosotros queremos hablar sobre un tema complejo, difícil, poco entendido pero que en particular a los suqueños nos generó, nos polarizó en el 2005 cuando se inició el proceso de regionalización recuerdan lo que surgieron en los medios de comunicación y en los actores políticos por qué ICA se tenía que unir con Ayacucho y Banca del Ica, las regiones más pobres no quiero seguir hablando para ganar tiempo muy buenas noches, bienvenido a Punto de Vista profesor, gracias por estar acá ¿cuán complejo es este tema? ¿lo terminan entendiendo las autoridades? porque la población todavía difícilmente ¿cómo está? bueno, en primer lugar, buenas noches y muchas gracias por la invitación bueno, sí, es un tema complejo y es un tema decisivo es un tema decisivo yo, como usted ha mencionado, he estado varios años fuera del país trabajando en una institución internacional y justamente en un puesto que me ha llevado por varios países de América Latina en relación con estos temas temas de gobernabilidad, descentralización, participación y lo primero que tengo que decir después de estos meses de retorno algunos meses de retorno al país es que me sorprende el nivel de retraso en el que estamos en el Perú en todos estos asuntos ya es algo comúnmente aceptado en América Latina de que si hay algo que reformar en los estados es su carácter centralista y excluyente hay países que ya tenían de antes estructuras federales si bien estas estructuras federales muchas veces están capturadas por intereses de las oligarquías regionales y locales sin embargo han vivido procesos de descentralización y otros países que no eran federalistas o que no son federalistas han vivido procesos muy profundos de descentralización como es el caso de Bolivia, por ejemplo y no solo con el gobierno de Evo Morales sino incluso desde antes porque aquí en una sociedad civil también bastante política organizada, movilizada, etc. entonces en general es parte del sentido común de las élites políticas el aceptar de que la reforma del estado es en primer lugar la descentralización del estado no solo la desconcentración de algunas funciones administrativas porque lo que se ha hecho en el Perú es simplemente desconcentrar algunas funciones administrativas muchas veces incluso sin recursos económicos para atenderlas pero las decisiones políticas centrales las que tienen que ver con los flujos económicos, comerciales las vías de comunicación, etc. siguen tomándose en la sede del gobierno Para ir recogiendo algunas de las cosas que ha señalado usted el proceso de descentralización ha sido complejo porque desde su origen se enmarcó como que a la regionalización de los 24 departamentos del país cosa que nunca se terminó de entender tampoco ahora usted dice que se ha desconcentrado algunas funciones pero no competencias, no autonomía, no decisiones el gobierno o el estado en este caso ofrece una reforma ¿qué está pendiente? ¿qué falta? ¿por qué no se hace efectiva voluntad política? sí, sí, voluntad política por un lado porque creo que el modelo económico vigente en el país que lamentablemente se ha ratificado con el gobierno de Humala que todos pensábamos que se iba a producir una modificación es un modelo por definición centralista es un modelo centralista es un modelo que no se puede permitir el lujo de descentralizar el poder, al contrario tiende a reforzarlo más aún y esta falta de voluntad política va de la mano con un debate serio sobre la regionalización probablemente fue un poco arbitrario lo que se hizo a fines de la década de los 80 cuando se intentó esta descentralización con regiones, ¿no es cierto? regiones que trascendían los límites de los departamentos quizás eso no fue suficientemente discutido podría ser pero es peor solución querer transformar los 24 departamentos en 24 regiones eso no tiene ni pies ni cabeza ¿Usted cree que parte de esa situación es que nos hemos polarizado demasiado incluso ahora se discute en el Congreso la figura de quitar la denominación de presidente regional porque el presidente solo es uno? o sea, ¿hasta dónde hemos caído en algo tan mínimo? Ya son usos, yo diría, oportunistas de estos temas en función de agendas particulares toda esta arremetida contra los gobiernos regionales en realidad tiene nombre propio es el tema de Gregorio Santos y Cajamarca entonces es como erosionar a su liderazgo no te portes si no entonces bajamos a todos volviendo al tema si Bolivia, Ecuador por citar ejemplos claros de sociedades civiles fortalecidas movilizadas, políticas porque están sentando opinión sobre determinadas decisiones del país ¿cree usted que es en la parte débil del proceso en el Perú? ¿de parte de la sociedad civil? ¿o es que hay otros componentes? yo creo que hay varios componentes el más importante, el primero es este de la sociedad civil ciertamente porque sin movilización social sin demanda ciudadana las cosas no caminan pero junto con eso está el tema de la ausencia de propuestas técnico-políticas sustentadas, razonables que propongan un modelo y un mapa de la descentralización que sea realmente viable y que dé curso a regiones que sean sostenibles no hay una discusión sobre esto se dio en los años 80 en los años 80 se discutía por ejemplo la idea de Pulgar Vidal de las regiones transversales se discutió la que al final salió esta idea de agrupar departamentos de acuerdo a procesos históricos los ciclos comerciales, fronteras, etc. incluso al punto de que uno de los departamentos o sea el departamento de Apurima se dividió en dos porque el sur de Apurima que iba con Cusco y Andahuaylas el norte iba con Ayacucho porque hay razones históricas en fin entonces hubo esa discusión ahora no hay ninguna discusión de ese tipo ninguna creo usted que también o sea dentro de lo que usted está señalando los conflictos de los más de 200 conflictos que se han generado tienen que ver con la relación con el medio ambiente así es pero también están referidos al ordenamiento territorial es mío o no es mío el tema del agua o sea ¿qué pasa ahí? bueno ahí pues ya son en fin son temas a muchos de ellos para mí difíciles de entender ¿no es cierto? al final todos somos peruanos si se pueden llegar a acuerdos, arreglos que beneficien a todos y creo que hay una intencionalidad ¿no? de algunos actores políticos de levantar esas cosas justamente para bloquear la posibilidad de que emerjan miradas más amplias pero tiene que ver con el proceso de descentralización y regionalización del país al no haber una propuesta sólida sustentada que fundamente porque este y aquel departamento podrían o deberían articularse como región entonces eso queda liberado a los manejos de élites locales grupos de interés y nos estamos generando odios entre peruanos ¿no? sí por un recurso por una a ver el caso concreto de Ica está Pampas Melchoritas ¿no? el gran la gran transnacional Perú-NG así es Cañeto-Chincha así es la pelea no es porque si pertenece sino porque la empresa está generando tributos o a Lima o a la región Ica así es pero calidad humana situaciones condiciones la población de Nueva Ayacucho en fin ahora ¿por qué la participación ciudadana sigue siendo lejana de la ciudadanía? ¿por qué siempre esta participación los presupuestos participativos 10 años y se sigue diciendo no tuvieron sentido es desgastante se juega mucho con esto? bueno mire ese es uno de los temas que he estado trabajando siguiendo a nivel de América Latina en los últimos años esta propuesta de los presupuestos participativos comenzó en la década de los 80 en Brasil fue fuertemente promovida por los movimientos sociales populares y por el PT el partido de los trabajadores que lideraba y lidera Lula y efectivamente se convirtió en una experiencia emblemática en muchas ciudades de Brasil particularmente la ciudad de Porto Alegre pero lo que se llamaba ahí presupuesto participativo y lo que se llama presupuesto participativo en esa ciudad y en otras de Brasil o Colombia también Colombia tiene también algunas experiencias pero la distancia entre eso y lo que se ha intentado en el país es abismal en primer lugar porque los gobiernos locales y regionales en el caso de países como Brasil o países como Bolivia reciben porcentajes que van para cada uno de ellos arriba del 20 25% del presupuesto nacional es decir conozco más el caso la cifra exacta en Bolivia en Bolivia el 60 y tantos por ciento del presupuesto nacional se transfiere a gobiernos locales y departamentales el estado central se queda con el treinta y tantos por ciento del presupuesto eso es utópico aquí en el Perú ¿no? serio yo recuerdo creo que la cifra ha aumentado un poco pero durante mucho tiempo los municipios peruanos recibían el 5% del presupuesto nacional así es creo que ahora está cerca el 10% pero está por ahí uno dos lo que de ese presupuesto ya magro pasa a la mesa del presupuesto participativo es también mínimo entonces al final la gente se reúne o es convocada para discutir sobre 20 mil 30 mil soles si se van a usar para la canchita de fútbol o para la posta o para mejorar el parque pero ahí en ese rol de discusión de decisión también estamos peleando por cuestiones mínimas mínimas claro la canchita de fútbol una posta si el parque se pone aquí o allá entonces eso tiene que ver con tejido social y no solo pasa en ICA claro pasa en todo el país es una radiografía del Perú del Perú del Perú actores políticos lejanos y más bien politizando o gente cercana a los propios gobiernos locales o regionales así es entonces se produce entonces una se ha producido en el Perú y en otros países de América Latina también después de una inicial y saludable expectativa frente a los puestos participativos una generalizada frustración un abandono de estos espacios y entonces lo que ha sucedido en algunos de ellos no puedo hablar del caso de ICA pero sé positivamente en varios casos lo que ha sucedido es que la mesa del presupuesto participativo termina siendo ocupada por el alcalde sus clientelas sus etcétera y entonces es un mecanismo más de reparto clientelar de recursos para la reelección y popular porque van haciendo obritas obritas en cuadras de veredas y no hay obras de envergadura o inversión pública ahora usted señalaba que no hay una ausencia política real ¿cuál debe ser esta discusión de las políticas en el marco de la regionalización y descentralización sobre qué deben girar las agendas de los gobiernos regionales y los gobiernos locales? en primer lugar requerimos una agenda que plantee el tema de la regionalización en sí misma el tema de cómo vamos a estructurar el territorio nacional en regiones que sean coherentes viables y sostenibles eso es lo primero que requerimos en segundo lugar discutir sobre el tema de las atribuciones la descentralización de funciones y recursos y los mecanismos de participación de la población pero yo insisto hay un tema casi cuestión previa que es pongamos en suspenso discutamos otra vez qué es esto de transformar 24 departamentos en 24 regiones o sea es evidente que hay varios de los mencionados departamentos que son creaciones políticas sin mayor sustento histórico económico-social algunos que son extremadamente pequeños ¿no? en fin hay una discusión que dar ahí la política de inclusión tampoco está muy equidistante así es ahora ¿cuál es la tarea en este campo a las organizaciones de sociedad civil y a quienes apostamos porque si realmente se avance a una real descentralización? bueno yo creo que hay que pelear fuertemente que se abra ese debate nacional y en segundo lugar que incluso en tanto ese debate toma cuerpo y toma forma que se redefina lo que se está haciendo hoy como supuesta regionalización no se trata de desconcentrar funciones administrativas se trata de definir muy claramente atribuciones ahí tenemos por ejemplo un tema que es crucial central para todas las regiones el tema del ordenamiento territorial esa es una función que debería estar claramente en manos de los gobiernos regionales con algún nivel de mecanismo de control fiscalización de instancias nacionales pero es la región la que mejor puede decidir cómo va a ocupar su territorio además entendiendo que somos un país eminentemente en riesgo ante fenómenos naturales eso y que eso es un elemento clave para el desarrollo así es el riesgo la precariedad de los suelos los impactos que pueden tener una actividad sobre otras minería sobre agricultura minería sobre pesca y que bajaría las tensiones en los conflictos sociales también así es sobre todo los ambientales muchísimas gracias profesor Eduardo Cáceres un gusto entrevistarlo uno aprende la verdad al leccionador y creo que para la población que está nos ha aproximado un poco el por qué el proceso de regionalización sigue siendo ajeno en las discusiones incluso de los propios partidos políticos quienes están sentados en el acuerdo nacional pero que son los que menos hablan sobre los reales problemas del país eso es algo incongruente inconsistente y más bien los movimientos sociales o los tejidos que por lo menos están en algunas regiones sí deben estar pero bueno en estas cosas no lo están muchísimas gracias nosotros nos vamos a una pausa comercial y retornamos aquí en Punto de Vista muchas gracias